Poema Luna de Aldea de Ernesto Novo y Caamaño Dulces juegos infantiles en la plaza de la aldea Bajo la luz de la luna sobre la alfombra de tierra Ellos y ellas en un coro alegres saltan y juegan Ellos les buscan las manos y ellas se dejan cogerlas Sopla tendenciosa y suave la brisa de primavera Trayendo el agreste aroma de las cercanas praderas Dulces juegos infantiles, voces claras y sedeñas Una risa fresca y pura se junta a otra pura y fresca Y en un rincón apartado, quizá un amante pareja Se inician el sufrimiento con la caricia primera En la mitad de la plaza hay una fuente de piedra Donde se baña la luna como para ahogar su pena Vibran la copa del aire, el son frágil de las cuerdas Tiene una guitarra cascada y una voz que canturrea La virgen de los dolores vio mis lágrimas primera Yo le regalaba flores para que tú me quisieras Dulces juegos infantiles, voces claras y sedeñas Y almas sencillas que lloran por una esperanza muerta Suenan once campanadas en el reloj de la iglesia La voz doliente se apaga, los juegos alegres cesan Por la blancura pasible de las angostas callejas Ellos y ellas de las manos a los hogares regresan Y en el silencio dormido sobre la plaza desierta Solo la fuente y la luna siguen rimando sus penas ¡Gracias! ¡Gracias!